Vamos a hacer un ejercicio, sería doble, en el que vamos a hacer un resumen de todo lo que serían ejercicios del primer parcial de economía del segundo baché, en este caso de economía del N3, que sería el otro. Este es el punto umbral de productividad. El punto umbral, cuando trabajamos con un punto umbral, la gráfica es la cantidad, y aquí estaría ingresos, costes y beneficios. Entonces, este sería el coste fijo, este sería el coste variable, que el coste variable es el aspecto de venta por la cantidad, y este sería el coste fijo, que el coste fijo son los costes, perdón, los costes totales, los costes totales son costes fijos más costes variables. Entonces, luego aquí mismo también teníamos la gráfica de ingreso total, que era de esta manera, que teníamos pendiente, porque la pendiente de esta recta y el precio de venta, que iba a ser mayor, el precio de compra y la pendiente de esta otra, y este sería el punto umbral. Entonces, acordaros que el punto umbral, siempre viene, a partir de la fórmula del beneficio, igual a ingreso total menos coste total, nosotros sabemos que el ingreso total y el precio de venta por la cantidad menos los costes totales, que son costes fijos, más costes variables que el precio de compra por la cantidad. Y nosotros sabemos que en este punto, aquí, el beneficio va a ser igual a cero. Entonces, el primer apartado, utilizando esta fórmula, que lleva de siempre, que tenemos que calcular beneficios o un punto umbral o algo de eso, yo lo que tengo que hacer ya es decir que cero sería igual a precio de venta por cantidad menos el coste totales y el coste total, el precio de venta fijo, más precio de compra por cantidad. Lo único que debería es sustituir cada dato por lo que hay es, no tendría que ser igual al precio de venta. 25.000 por Q, menos los costes fijos, que son 200.000, más precio de compra, que son 15, por Q. Y despejando esto, siempre me va a quedar que el Q, que está aquí, serían los costes fijos, que son 200.000, partido de 25, menos 15. O lo que sería lo mismo, sería 200.000, partido de 10, que son 20.000, ¿no? ¿Sabe eso? Sí. Entonces, ¿qué me dice? Que el punto umbral serían 20.000 unidades, o sea, aquí, para empezar a ganar dinero, tendría que vender como mínimo 20.000 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si mete más, esta parte de aquí, hacia la derecha, tendría beneficio, porque como veis, el coste total es mayor que el coste total, y si mete menos, pues tendría pérdidas, pues tendría pérdidas, porque el coste total que va en azul, y es mayor que el resultado que tiene el rojo, ¿no? Entonces, por eso, en este punto, el beneficio tiene igual a cero, o a partir de ahí, empezaré a anunciar que con 20.000, una unidades, ganaría la molla, ¿vale? Y que sería el coste marginal del ordenador. El apartado B me dice que, ¿cuánto tiene que vender? Perdón, no, ¿qué ocurriría si vende 5.000 unidades? O sea, la fórmula es la misma, ¿no? Entonces, intuitivamente, como yo sé, que para empezar a ganar, hay que vender 20.000, ¿aquí qué hará? ¿Ganará o perderá? Pierde, muy bien, porque 5.000 estaría hacia aquí, sería menos. Entonces digo, beneficio, que ya sé que una pérdida, pero ¿cómo beneficio? Precio de venta, que son 25.000 por 5.000 menos 200.000 más 15 por 5.000. ¿Está bueno en el fondo salía esto? Bueno, a ver, menos 150.000 euros. Este sería el apartado B, o sea, hacia la izquierda del punto umbral siempre palma, siempre pierde, y hacia la derecha siempre gana, porque el punto umbral, precisamente, lo que me dice, el punto a partir del cual empieza a ganar, ¿de acuerdo? Bueno, y al apartado C, me dice, ¿cuánto tendría que vender para tener unos beneficios de 1.000 euros? Entonces, la fórmula es la misma, pero en este caso son 1.000, que yo lo quiero ganar, igual a 25 por 1 menos 200.000 más 15 por 1.000. Y aquí lo que hago yo quiero despejar la Q, y Q sería 201.000 partido de 25 menos 15, o lo que yo no tengo, 201.000 partido de 10, que sería 20.000, una unidad. 20.000, no, 20.000, no, 20.000, no, 20.000, no, 20.100. Sí, sería quitar un cero, 20.100 unidades, ¿de acuerdo? O sea, que para ganar 1.000 euros tendría que vender 20.100 unidades, ¿sale eso? Sí. Sí. ¿Y he quitado un cero? Sí, sí. ¿Vale? ¿210.000? Entre 10.000. O sea, 201.000 entre 10 son? Sí. ¿Veslos? ¿Y he quitado un cero, ni más? Sí, sí. ¿Vale? Este sería el apartado, o la parte A, de los ejercicios. ¿Puedo borrar esta parte? ¿Puedo borrar esta parte? ¿Puedo borrarla? ¿Puedo borrarla? Bueno, entonces, voy a poner primero los cómules en esta parte. Cuando trabajamos con productividad, la productividad de un factor cualquiera, puede ser capital o trabajo, Y, el producto total partido del número de unidades del factor que utilizo, o sea, trabajadores, o sea, máquinas, por lesores que trabaja cada máquina. O sea, si estoy hablando de trabajadores, bueno, pues acordaros que sería productividad del factor trabajo, el producto total partido del número de trabajadores que llele, siempre, por labor, y por el número de horas, y si son máquinas, pues sería productividad de las máquinas, producto total partido del número de máquinas por las horas de la máquina. ¿Vale? Luego, la tasa de variación de la productividad, que es el segundo tipo de ejercicio, siempre es la productividad del factor que sea, del año 1, del más reciente, menos la productividad de ese factor del año 0, que yo no usuramos como base, partido de la productividad de ese factor del año base y por 100. ¿Vale? Esta sería la columna que vamos a utilizar para el ejercicio C, para la parte C. Y luego, la parte E, que tiene el último tipo de fórmulas por ejercicio, sería esa. La productividad global de la empresa es, en el numerador, el valor de lo producido, partido de la suma de costes de producción. Y acordaos que los costes de producción, aquí podríamos encontrar, por ejemplo, materias primas, si no se es da, y los costes de los factores. Y los costes de los factores podían ser de la mano de obra, ya lo veremos luego, y de maquinaria. ¿Vale? Entonces, el coste de la mano de obra, como os doy el salario y demás, y el de la maquinaria, también como os doy el coste de mantenimiento de los terceros, pues ya lo veremos como sea. Entonces, voy a borrar esto de aquí, y vamos a ir haciendo uno por uno. Vamos a ir volcando. ¿Veis? Hay una empresa que tiene 10 trabajadores que trabajan 1.200 horas y un producto total de 50.000 euros. Entonces, apartado, productividad del factor trabajo va a ser siempre. El producto total, que son 50.000, partido de el número de estudiantes, que son 10, por las horas, que son 1.200, sería 50.000, partido de 12.000, que son 4,16. Sí. Son 4,16 unidades, lo que sea, por trabajador y hora. ¿Vale? Apartado, que te dije, en el año 2022, se prevé que con 12 trabajadores que trabajan 1.100 horas, porque decíamos que había 2 trabajadores más, que los decíamos 1.100 horas, perdón, y en la mesa producción, ¿cuál era la nueva productividad? Pues el hielo mismo, ¿no? El hielo de la productividad de 2022 sería, como el hielo mismo, exactamente 50.000, muy bien, partido de, como tiene 12 currán y 1.100 horas, esto sería, ¿la nueva? 3.78. ¿Más tú? 3.78. Acerté, por el día que quisiera más bajo, 3.78. Unidades por trabajador y hora. Vale. Entonces, ya, intuitivamente, cuando me diga la tasa de la productividad, que el hielo que me va a pedir ahora, pues ya sé que va a palmar. ¿Por qué? Porque como hay la productividad de este año, menos la del pasado, partido del pasado por 100, y la de este año menor, va a salir algo negativo. Entonces, ¿qué tengo que poner? Pues tengo que poner 3.78 menos 4.16, partido de 4.16 y por 100. ¿Cuánto sale? Menos, ¿qué? Menos 9.13. Menos 9.13. Menos 9.13 por 100. Vale. O sea, tengo una reducción del 9.13 por 100. Vale. Siguiente. Ahora me dice, lleva un vendedor de máquinas y dice, si eches a los paisanos fuera, y me compres 3 máquinas a mí, que trabaja en 800 horas, vas a conseguir 35.000 máquinas, o sea, productos finales. Y yo me pregunto, y es mejor camino y es peor. Pues vamos a ver, productividad de la máquina es 35.000, partido de, ¿cuántas máquinas son? 4.3 por 800, y sale ¿no? 14.58. 14.58. 14.58. Y serían unidades por máquina y oro. Vale. Entonces, si yo soy un usurero, digo, todos los trabajadores a la calle y te compro las máquinas. Y ya tengo una huelga y tal, lógicamente, ¿no? Y es lo que está pasando, muchas empresas que están echando desgraciadamente mano de obra y metiendo máquinas, que además, como no comen, no tienen que protestar, nada de eso. Desgraciadamente, es lo que pasa, ¿no? O sea, de mano de obra por maquinaria, ¿no? Y la última me dice, el dueño de la empresa es un paisano bastante comprometido con los trabajadores, y dice, no, no voy a echar a nadie y voy a tener, voy a comprarme las máquinas durante 800 horas y voy a tener a otros trabajadores durante los 1.100 horas, los trabajadores pago otros 1.100 euros y las máquinas cuestenme 3 euros por ahora, y sé que voy a tener 100.000 unidades de producción, o producidas al precio de 25 euros. ¿Cuál sería la productividad global actual de mi empresa en este caso? Vamos a ver cuál sería, ¿no? Entonces, el apartado es, la productividad global de la empresa, el valor de lo producido, que ya siempre es producto total, por el precio de venta, de mercado, serían 100.000, por 25, de abajo, como no me habla nada de costes, perdón, de materias primas y nada, pues voy a la mano de obra y a las máquinas, ¿no? ¿Cómo calculo el coste de mano de obra? Pues bien, número de paisanos, 2, por hora de escritura cada paisano, 1.100, y por 10 euros que me cuesta el salario de cada paisano, ¿vale? Más maquinaria, ¿cuántas máquinas compre? De 3, perdón, por cuáles son los 800 y por 3 euros la hora. ¿Cuántas máquinas compre? ¿Cuántas máquinas compre? ¿Cuántas máquinas compre? Sería, eh... 2.500.000... Vamos a poner aquí abajo... Partido de... 120 por 1.100... Bueno... 17,45. ¿Esto? Sí. 17,45. Vale, 25. Esto sería euros de rendimiento... Euros de rendimiento de la empresa por cada euro invertido en la producción de pesos, ¿vale? O sea, estos serían los dos ejemplos típicos de productividad incontumbrada y de... Que además repítanse en el cuarto, primero bachiller, segundo bachiller... Y los que vayáis a hacer algo en la universidad o que aprenden que hagan una universidad de... Tipo de economía, de derecho, algo de derecho también... Turismo y demás, pues repítanse y son siempre los mismos. ¿Alguna duda? Pues muy bien. Vale. Vale. Vale.